Antes que nada, ¿estás rengueando el que te pasó? No, fue un golpe de la jugada del penal, nada más, nada grave. Bueno, en lo personal, contento, te fuiste ovacionado por el estadio, hacía mucho que necesitabas este reconocimiento de la gente. Sí, contento más que por lo grupal, que logramos otra vez sacar tres puntos muy difíciles, que se nos había complicado en un momento. Ellos nos habían empezado a agarrar la pelota y se habían cerrado bien atrás, y no teníamos cómo llegar. Bueno, por suerte pudimos aprovechar el error del gato César y el zapito pudo convertir de nuevo. ¿Cómo fue la jugada del penal? ¿Te toca afuera? ¿Te pega adentro? No, me veo donde me toca. Yo cuando voy justo a preparar para patear, siento el golpe y nada, me tumbó. No tenía cómo seguir parado y nada, justo por suerte fue penal y bueno, el zapito pudo convertir. Hoy tiene gente, lo ha hecho por Boca Unida, pero quizás su mayor virtud fue la paciencia que tuvieron para este encuentro. Sí, es lo primero que nos había dicho Miguel, teníamos que estar pacientes, tranquilos, sabíamos que en algún momento ellos se iban a abrir y nosotros podíamos convertir. Javier, ¿sorprenden un poco los planteos de los equipos visitantes? Aquí en el Gigante que está muy difícil entrar o ya están acostumbrados a esta clase de partidos. Sí, más que sorpresa, ya estamos un poco acostumbrados, pero sabemos que todo rival que venga el Gigante se nos va a cerrar y nos va a esperar y nos va a jugar el contragolpe. Nosotros tenemos que ser inteligentes.